¡Queremos votar! ¡No la puede suspender! ¡No la puede suspender! ¡No la puede suspender! ¡No la puede suspender! ¡El centro está cerrado! ¡Nadie puede ingresar! ¡Obvio! ¡Está cerrado! ¡Ya no es necesaria la tinta a esta hora! ¿Dónde van a ir a morgar la tinta? ¡No la puede suspender! ¡No la puede suspender! ¡No la puede suspender! ¡Adiós!